Y un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica de la ciudad de Cuenca. Más de 100 bomberos controlaron esta emergencia y a continuación les mostramos el siguiente informe con imágenes de nuestro corresponsal Ángel Robles. Por más de una hora, miembros del cuerpo de bomberos trabajaron para aplacar el fuego. El incendio se registró la mañana del domingo en una de las fábricas, situada en el parque industrial de la ciudad de Cuenca. Según información de los miembros de la casaca roja, el fuego se originó en una de las calderas y se extendió rápidamente. Lo declararon clave 8, para nosotros clave 8 es un incendio grande, lo más grande que puede haber. En esa circunstancia dentro del plan de contingencia lo que tuvimos que hacer es alertar a las estaciones más cercanas. El incendio se produce por algún trabajo de mantenimiento, contamina un aceite y eso es lo que provoca el incendio. Los empleados que laboraban en fábricas aledañas fueron evacuados. 110 bomberos atendieron la emergencia. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales. No hubo heridos, solo daños materiales. No hubo heridos, solo daños materiales.